Soy Ortiz de parte de Javán en Congeno Por las noches de esta estrella me hablan de ti Porque solo ella acompaña a mi dolor Desde que te fuiste vivo solo y sin amor Pero estoy tranquilo porque todo va a estar bien Yo he pasado muchas horas mirando el mar Esperando la ola que se lleve mi dolor Cuando al fin te olvides todo vuelve a ser normal Voy a pedirle a ya que guarde bien mi corazón Y a pesar de que estoy solo En verdad me siento bien Si tú te fuiste sin pensar en mi taylor Voy a buscar otro amor Si te corre en la guitarra Se le pueden subir tantito la guitarra Y a pesar de que me dejaste Sé que todo va a estar bien Sé que todo va a estar bien Pero después de sin pensar en mi taylor Voy a buscar otro amor 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 DJ party DJ party ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!